La presidenta del voluntariado del DIF Nuevo León, Adalina Dávalos de Rodríguez, presidió la primera reunión de inducción para las presidentas de los 51 DIF municipales. Ahí la primera dama del estado destacó que la tarea del sistema DIF será la de apoyar a las clases más necesitadas de Nuevo León. Pero lo más importante que quiero es que se lleven esta reflexión. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar, de ser más sensibles y tratar a las personas como nos gusta que nos traten, como familia. Tenemos grandes proyectos con los niños, las madres de familia, los adultos mayores, con la educación y los valores, con el objetivo de seguir trabajando a base de gran esfuerzo y tenacidad. Nuevo León es tierra de esperanza, trabajo y constancia y es por eso que el DIF debe ser solidario con cada uno de los grupos más vulnerables. A la reunión celebrada en los salones de un restaurante local asistieron todo el personal del DIF Nuevo León, así como las presidentas de los 51 DIF municipales y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, Natalia Berrún. En la cámara Santiago Espinoza, en Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zulliga.